Es el momento, it's the moment, it's time, es tiempo, to dance rock and roll! ¿Quién soy yo? Soy el soñador. ¿Quién eres tú? Soy también soñón. Soy más, somos más, todo nace pequeño. Juntos somos las semillas del sol. ¡Semilla! Libre y sin dubio. ¡Vuélelo! ¿De dónde estoy? ¿De mi lugar triste? ¿A dónde voy? ¿A dónde me pido? Yo soy hijo de hermano, soy un animal y soy un vado. ¿Quién me buscándome pensando que está acabando? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Nosotros escribimos esta canción We wrote this beautiful, beautiful song para un señor especial to a very special kind of a man kind of Mr. Donald Trump This is for him Toda la gente necesitamos hacerle boo Yeah, we need to boo Pero le hicimos una canción con mucho cariño Amigo Yes, with all our love made this up for The name is democracy Let's dance The fake democracy Are you ready? Come on everybody, get out! Come on! 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 We need to punish Until she's on her thumbs up Come on. Follow us With all our bodies They don't know What group of people teams ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Un poquito de Colombia a un poco de Colombia, hermano. Un poquito de Colombia a un poco de Colombia, hermano. Un poquito de Colombia a un poco de Colombia, hermano. Un poquito de Colombia a un poco de Colombia, hermano. Un poquito de Colombia a un poco de Colombia, hermano. Un poquito de Colombia a un poco de Colombia, hermano. Un poquito de Colombia a un poco de Colombia, hermano. Un poquito de Colombia a un poco de Colombia, hermano. Un poquito de Colombia a un poco de Colombia, hermano. Un poquito de Colombia a un poco de Colombia, hermano. Un poquito de Colombia a un poco de Colombia, hermano. Un poquito de Colombia a un poco de Colombia, hermano. Un poquito de Colombia a un poco de Colombia, hermano. Un poquito de Colombia a un poco de Colombia, hermano. Salva la selva cumbia Salva la selva cumbia Salva la selva cumbia Salva la selva cumbia ¡Vamos! ¡Vamos para la selva, Cumbia! Y en todo lo mundo se ha caído Jackie Shea, viene See you next time Necesitamos Germán Stairway to heaven, ¡vamos! ¡Energía River! ¡Energía River! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!